Casi en todos los casos hay detenidos, no hay una desatención, le damos seguimiento, les puedo poner un ejemplo, aquí en Sonora. Me gustaría que el general les informara, porque ayer o antier se detuvo a uno de los que participaron en el asesinato de mujeres y de niños en Bavispe. Entonces, me gustaría que informara cuántos detenidos hay de esos crímenes, cuánto nos faltan. Bien, en relación con ese crimen, todas las fuerzas del Estado en el ámbito de inteligencia se unieron para poder realizar un trabajo exitoso. Y a través de este tiempo hemos logrado la detención de 30 encuentes que tuvieron que ver con esas muertes. El trabajo se ha hecho, repito, con la Secretaría de Marina, con el CNI, con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de la Defensa, la Fiscalía General de la República, con CONACE, todos de manera conjunta se han aportado los esfuerzos para poder lograr este éxito. 31 detenidos y solamente nos faltan siete, siete de ellos, los cuales ya tienen orden de aprehensión y, bueno, se está tratando de localizarlos. Sigue este esfuerzo conjunto de manera permanente para poder llegar al final de esto, lograr la detención de los 38 delincuentes que participaron en este asesinato. El día de ayer, como mencionó el presidente, se detuvo en Chihuahua uno de estos elementos que es perteneciente al grupo delictivo de la línea. Entonces, repito, el esfuerzo ha sido constante y buscamos que a la brevedad podamos tener esas siete detenciones que nos faltan para concluir como resultado de toda la investigación y de todo el trabajo conjunto. Decirle a la mamá del compañero periodista que perdió la vida que le mando un abrazo y que… este… 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 este…